¡Hola! ¡Muy buenas gente, amigos, sufridor, jugador de NBA 2K21! Primeros días de NBA 2K21 y seguramente os ha pasado esto, sea en el modo que sea, en el MyTeam, en el MyPlayer o en cualquier modo del jugar ya, no me meten ni los malditos tiros libres. Entonces, busco jugadores liberados, busco tiros solos y con la nueva barra de tiro, ni con el ProStick, ni tirando con el cuadrado de toda la vida, no me mete ni un tiro. Sobre todo los jugadores del MyTeam, que es básicamente el contenido de mi canal, os habréis encontrado que, por muchos factores de los que ahora hablaremos, en los dominaciones y en el modo online, en cualquiera de los modos online, incluso en el triple amenaza, no se puede ni siquiera tirar a media distancia. Es que, os habrá pasado online, estas son imágenes de un partido de modo limitado, el rival se notaba que estaba farmeando este modo, que ya llevaba varias horas jugando online, y se había dado cuenta que no valía ni la pena tirar de 3 y los partidos se convierten en algo absolutamente ridículo, que es ver como ninguno de los dos jugadores, ni siquiera estando liberado, fijaos en estos tiros, ni siquiera estando liberado, carga la barra de tiro, ni tira ni a media ni a larga distancia, no hace falta ni hablar con ningún jugador, no puedes tirar en modos de dificultad altos, ni siquiera con cartas rubis, tiros que, al menos viniendo del NBA 2K20, eran muy asfumibles, ya no solo por el tipo de carta, que es normal que cartas oro, esmeralda, zafiro, fallen más tiros, pero es que directamente ni con cartas altas la gente se atreve a tirar. Eso viene en muchos casos en función de varios factores, pero básicamente dos. Primero, la dificultad en la que estamos jugando, las dominaciones sobre todo y algunos de los partidos de triple amenaza están a una dificultad muy forzada, se podría decir Salón de la Fama, Hall of Fame o Superestrella en mayoría de casos, pero sobre todo las dominaciones en Salón de la Fama porque es como hay que pasarlos, eso para mí es un error. Luego además varias cosas, por ejemplo, que las cartas son bajas y que no estamos acostumbrados a la nueva barra de tiro. Seguramente está pensada para tirar con el ProStick, con la barra puesta y si no tiramos, como hemos tirado toda la vida, es decir, con el cuadrado, seguramente esté pensado para usarlo sin barra de tiro. Al final nos tenemos que adaptar bastante a la barra de tiro, esto es algo seguramente, o seguro, que viene solo por el inicio del juego, parchearán cosas seguro porque la gente se quejará, seguramente en dos o tres semanas nos quejaremos de lo contrario, que es que entran absolutamente todos los tiros, pero de momento no se puede tirar de tres. Y os voy a proponer, aquí veis, formas de anotar en dificultades altas contra la CPU, antes de que empecéis a tener cartas muy muy gordas, cuando empecéis a tener diamantes y pinks, seguramente ni notaréis esto, pero de momento, ¿cómo le gano a la CPU en Salón de la Fama? ¿Cómo le gano o cómo le anoto fácil a la CPU? Fijaos que me pongo tres sistemas que provocan un posicionamiento abierto, un 4-1, en este caso veis que he puesto Delay21.point y el sistema Spurs 2018, que son sistemas que me proporcionan una zona libre, básicamente lo que busco es la zona libre, y abuso de los cortes. Ahí es donde viene este vídeo, es presentaros una ayuda o una forma, un recurso táctico de anotar, ahí veis, pedimos el corte, luego explicaremos cómo, pedimos el corte, con la tecla de triángulo, con la Y en PC y Xbox, con la tecla de arriba, con el botón de arriba, pedimos el corte hacia el jugador en el que tenemos orientado el ProStick, y este año la CPU, igual que el año pasado, recordaréis muchos, la jugada Quick Throw S3 de la pizarra Nets, no era más que eso, no era más que un corte buscando la ayuda de la CPU, entonces nos acercamos, en muchos casos, al rival, y le pedimos un corte con la tecla de arriba, con la Y, con el triángulo, luego explicaremos exactamente sobre el mando, cómo hacerlo, cómo evitar también que nos roben el balón, pero los cortes, en cualquier modo de juego, en cualquier dificultad, incluso en Salón de la Fama, se los come muchísimo la CPU, este vídeo es sólo para eso, para, mientras tanto, estáis intentando crearos un equipo, que ya os digo, no tardaréis más de dos, tres semanas en ello, y conseguís cartas con las que podáis tirar alegremente de tres, incluso a media distancia, o hasta que lo parcheen y escuchen, en algunos casos, los lloros de ciertos elementos de la comunidad, vamos a decirlo así, mientras tanto, podemos usar el corte, funciona muy muy bien, fijaos en esta jugada cámara lenta, cómo hay a Clay Thompson en el momento en el que está defendido de cerca, sobre todo cuando veis que tenéis un jugador al que lo defienden de muy cerca, le pedís un corte, y fijaos que la CPU se los come muchísimo, incluso en Salón de la Fama. Ya está, básicamente eso, corto y al pie, estoy seguro que muchos habéis caído en otros recursos, incluso en este, en el de cortar, se pueden usar los cortes de jugadas de pizarra, se pueden usar spacings de jugadas de pizarra que os vayan bien, al final no hay una jugada que esté, al menos, que haya encontrado, que esté completamente rota, pero los cortes, el concepto del corte hacia el aro, sea desde una jugada de pizarra, sea desde un sistema, sea desde un spacing abierto, funciona extraordinariamente bien, incluso mejor que el año pasado por lo que he podido ver, ahí veis el sistema de la 21, momento de un partido online realmente apurado, Chris Paul pasa por detrás, le pido el corte, y cómodamente tiene dos puntos bajo el aro, lo vamos a ver repetida porque esta es especialmente sintomática, esta jugada la uso normalmente para tirar de tres, pero aquí, como no se puede tirar, uso el sistema para un corte, recibe, ahí Chris Paul va hacia la esquina, pero le pido el corte y el spacing mismo de la jugada de pizarra, del sistema, de lo que sea, me proporciona dos puntos hacia el aro, de momento, en dificultades altas, es un formato que funciona muy bien, y vamos a explicar sobre el jugar ya, sobre el 2-Cayu, cómo lo hacemos, lo que hemos visto antes, sistemas abiertos, no hace falta que uséis exactamente esto, cualquier spacing, incluso Warriors, Nuggets, el de los Denver 2018, el 4-1, 7 segundos, yo aquí veis que lo hago con Spurs 2018, con delay y con point, con retraso 21 y con punto, pero cualquier spacing que nos proporcione un pivot máximo ocupando la parte cercana a la zona, aunque no la zona, nunca hacerlo con un 3-2, con un flow o flujo, simplemente estos sistemas, y alguna jugada de pizarra, que ya hablaremos en más detalle cuando hagamos las jugadas de pizarra, pero básicamente lo que vamos a hacer es esto, vamos a la parte de ayuda, están los controles, ahí lo veis, pases, vamos bajando, alley-oop, pase hacia canasta, esa es la opción, el pase hacia canasta, es esta opción que es el de corte, ahí veis la Y, es la opción que está pensada en la parte de controles para pedirle a un jugador que corte hacia canasta, luego os explicamos cómo interrumpir esa acción para que no nos roben el balón, pero de momento ahí lo veis, el corte que acabamos de ver online, solo pedimos a James Harden un spacing de delay 21 y cómodamente dos puntos, en dificultad, salón de la fama, ya digo, se las come la CPU en cualquier dificultad, incluso más porque todavía defienden más de cerca, sobre todo cuando un jugador está anotando mucho, veréis que la CPU tiene más tendencia a defenderos de muy cerca y eso os proporcionará posibilidades de cortar mejor, nunca de tirar, ¿vale? Otro balón que recibe el pivot, o en este caso el jugador que hace de pivot en estos rockets, que además es un sistema muy parecido o es algo muy simulado a lo que se usa en la NBA, actualmente se juega en la NBA con entregas en la parte alta, con handoffs, ¿vale? Con GIFs en la parte alta y sobre todo con cortes buscando colapsar la defensa para luego poder tirar de 3, es decir, no se tira de 3 con floppies como tal, como en los 80 o en los 90, sino que se tira de 3 cortando, colapsando la defensa y luego soltando el balón fuera, ¿vale? Al final buscamos esto en el gameplay, spacing abierto, botón Y o triángulo en PS o en Playstation para pedir el corte, ahí veis jugada de pizarra, la que sea, veis que el spacing es perfecto para tener la zona libre, va a tener que ayudar la CPU si quiere robarme el balón, ajustamos, cortamos para Russell Westbrook y cómodamente la CPU se la come porque está defendiéndole relativamente de cerca. Importante, mejor funcionará cuanto más de cerca os defienda la CPU, es decir, mejor funcionará cuando el jugador esté anotando o cuando la dificultad sea alta. Vemos un par de ejemplos más y ya os explico cómo interrumpir esa acción. Sistema Spurs 2018, otro formato, otro spacing abierto, James Harden, cortamos y fijaos que incluso con la zona ocupada el corte, al menos la marca de Harden se lo come facilísimo, lo vemos en la repetición, corte, se queda perdido ahí en el medio bloqueo y formato parecido a lo que era la Thru STS del año pasado. No hace falta, hice algún vídeo incluso para explicar eso mismo, no hace falta usar siempre la misma jugada, sino que movemos el balón, cortamos, ahí interrumpimos, ahora os explicaré cómo hacemos eso porque es muy fácil, pero que muy muy fácil, cortamos otra vez y a canasta Daniel House con el triple. Ya veis que funciona con cualquier tipo de jugador, mientras sea, lo mejor es que sea un jugador un pelín rápido sin balón, pero funciona con todos, la CPU se lo come siempre. James Harden desde la esquina y anotamos. Vamos a explicar eso, cómo interrumpir la acción de corte y que no nos roben el balón, ¿vale? Pases, lo mismo, ¿vale? El icono de pase, esta opción, el botón, este botón primero, el botón con el que hacéis icono de pase, se llame como se llame en vuestro mando, ¿vale? Con eso, fijaos, icono de pases, interrumpimos. Corte, no nos gusta, icono de pases, interrumpimos. Otro corte, se lo pedimos a Harden, no nos gusta, icono de pases y así no perdemos bote. Es la forma de interrumpir sin a que yo haya encontrado, ¿vale? Cada uno que se la suya, pero hay formas que interrumpen bote, no nos conviene. Con esta no perdemos el bote. Cortamos, icono de pases, si no nos gusta el pase. Un último corte, se lo pedimos, no nos gusta, interrumpimos con el icono de pase y así no nos roban el balón. Corte, interrumpimos con icono de pases y así no nos roban el balón. Podemos estar pidiendo cortes todo el día sin que nos roben el balón hasta que nos parece ya bien el corte, nos gusta por el spacing, ¿vale? Lo digo porque es muy habitual. Y ya está, gente. Hasta aquí lo que os quería explicar. Hay que adaptarse a la barra de tiro. Probablemente lo jodido es que está en una dificultad muy, muy alta. Y vamos con cartas muy, muy bajas. Cuando cojamos cartas la cosa irá bastante mejor. Cuando nos adaptemos al tema, seguimos comentándolo en el canal y en Twitter. Espero que os haya ayudado este recursito sin más a al menos superar esos primeros días de este gameplay que de momento está siendo bastante desastroso, hay que decirlo. Lo dicho, nos vemos en siguientes vídeos y un abrazo, guapos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!